Yo creo que los músicos me sigan, amados, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Cristo, su nombre, mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, alabaré. Mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, alabaré, mi Dios es bueno, alabaré. Él se levantó, significa canción Él se levantó, significa canción Él puso vivir, en la luz a vivir Hay que vivir yo, ser bueno A la madre, 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 vivir yo, ser bueno Hay que 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 vivir yo, ser bueno ¡Ay, mi vida cambió! 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 ¡Ay, mi vida cambió!